Bueno chicos, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la tercera regla del uso de la Y era que se usaba Y cuando se trata de las formas verbales que si llevar la doble L o la Y en su forma infinitiva contiene el sonido propio de estas, ¿no?, por ejemplo, de concluir concluyeron y de destruir destruyeron, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a, digamos, analizar estos dos ejercicios, ¿no es cierto?, a partir de que, a partir de esta tercera regla del uso de esta grafía, ¿no? Por ejemplo, si se escribe dos palabras derivadas de la propuesta que lleve la letra Y o la Y como tal, por ejemplo, de la palabra obstruir podría ser la palabra obstruyero, ¿correcto? O también puede ser la palabra obstru, 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 a ver, obstruyendo, por ejemplo, ¿no?, obstruyendo, obstruyeron, obstruyeron, ahí está, Y, Y, ¿correcto? Por ejemplo, el uso de la Y que está acá. Por ejemplo, el ir, ¿qué sería? Verbo conjugado, yendo, también podría ser, por ejemplo, la palabra vayamos, por ejemplo, ¿no?, vayamos, ¿no?, y ahí está el uso de la Y como tal, ¿cierto? Y de caer, por ejemplo, sería, cayendo, ¿no?, cayendo, ¿no?, el uso de la Y, y también puede ser la palabra cayera, ¿no?, cayera, como tal. Hemos visto, entonces, chicos, dentro de la propuesta teórica, que existen cuatro reglas para el uso de la doble N y tres reglas para el uso de la Y o el uso de la Y, ¿no?, en este caso, chicos, vamos a realizar la práctica que tenemos en la separata. Por ejemplo, dice, completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro, tengo acá la palabra rodilla, camilla, cochinilla y tortilla, pero hay que agregar las palabras de acuerdo al contexto oracional. Por ejemplo, dice, anoche comí de verduras, anoche comí, ¿qué cosa? Tortilla, tortilla de verduras, ahí está, ¿correcto? Dice, dice, fui trasladado con todo y ¿qué? Con todo y camilla, de repente se accidentó, de repente contrajo el COVID, ¿no?, ahí está. ¿Alguien sabe lo que es la cochinilla? Cochinilla, ¿no es cierto? Sin temor a equivocarme, creo que es un morrusco la cochinilla, ¿no?, pero por ahí ustedes pueden corregir. Dice, tengo severamente inflamada, ¿la qué? La rodilla derecha, de repente tuvo una lesión y se le inflamó la rodilla como tal, ¿correcto, chicos? Ahora sí, vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿no?, de la página 63 y de la página 64 de nuestro libro como tal, ¿correcto, chicos? Entonces, allí vamos, bueno, chicos, el segundo ejercicio, ¿no?, de tu práctica, de la página 63, dice lo siguiente, ¿no?, copia las siguientes palabras dentro del recuadro correspondiente, ¿correcto? Tenemos ahí las palabras fallar, fallecimiento, fullería, cepillar, embotellar, apabullar, follaje, patrullar, folletín, pillar, maullar y arrullar. Pero para englobar estas palabritas, se tienen que respetar ciertas normas, ¿no?, en dos columnas que están subdivididas ahí en un separata. Dice, palabras que empiezan por fa, fo y fu, y verbos terminados en eyar, illar y ullar. Por ejemplo, en el primer recuadro dice, palabras que terminen en fa, fo y fu, por ejemplo, fallar debe ir allí, fallecimiento debe ir allí, fullería debe ir allí, follaje debe ir allí, y folletín también debe ir allí, ¿correcto? Y las otras palabras que voy a colocar, ¿cuáles son? Aquellas que tienen verbos terminados en eyar, illar y ullar. Oye, por ejemplo, cepillar, por ejemplo, embotellar, por ejemplo, apabullar, por ejemplo, patrullar, pillar, maullar y arrullar, ¿correcto? Ahora, la siguiente pregunta, o sea, su pregunta dice, ahora escribe tres oraciones con algunas palabras anteriores. Bueno, en este caso, las palabras anteriores tú las vas a seleccionar y vas a hacer oraciones con las mismas, ¿no? Dice allí en la pregunta de San Romano, comprena las siguientes oraciones con una forma de verbo que figura entre paréntesis y que contenga de alguna manera la izquierda como tal. Por ejemplo, el policía dejó que, dice entre paréntesis, huyera el adoro, el policía dejó que huyera el adoro, ¿cierto? Ahí con y. Dice, Luis está leer la obra que le obsequiamos. Luis está, que cosa, leyendo la obra que le obsequiamos. Todo eso, ¿correcto?, en la decisión final del juez, todo eso influyó en la decisión final del juez, ¿correcto? Dice además lo siguiente, por ejemplo, dice, no, perdón, dice, no creo que, ¿no es cierto?, lo que buscas. Por ejemplo, ahí le voy a colocar, no creo que haya lo que buscas, ¿no?, de haber haya, como y. Dice, ellos, todo lo que les dije, ellos creyeron todo lo que les dije, ¿no?, con y ahí también. Muy bien, chicos, dice, completa con y o con doble n según corresponda el siguiente texto y ten en cuenta el contexto en caso de duda, ¿no? No, no olvides la prueba, dice, es de madrugada en el pueblo, todo está callado, callado con doble n, ¿cierto?, la gente duerme y solo se oye, oye con y, el sonido del tren que llega, llega con doble n a la estación. Las calles, con doble n, están mojadas por la lluvia, con doble n, que cayó, cayó muy griega, ¿no?, pero ahora solo queda una de cada llovizna con doble n. Pedro Pérez y su familia todavía descansan, cuando alguien llama a la puerta, llama es con doble n, ¿no?, ¿cierto?, presto, se levanta y da vuelta a la llave de la puerta, llave con doble n. Su hijo José está parado con maleta en mano y le dice, buen día padre, él contesta, ¿por qué llegaste sin avisar, hijo?, llegaste con doble n, dice, quise darte una sorpresa, dice, ¿no?, y a lo que Pedro Pérez contesta, hijo, no sabes cuánto esperé tu llegada, llegada con doble n, ¿no? En la pregunta 5 te presentan ciertas situaciones, ¿no?, dice, a partir de las siguientes imágenes, elabora dos oraciones en las cuales utiliza las palabras que incluyen las grafías estudiadas en el presente capítulo. Tenemos a una pareja bajo la lluvia, tenemos a una persona recién levantándose y tenemos a un niño desayunando, pues, ¿no?, entonces allí ya ustedes pueden elaborar estas oraciones, ¿no? Ahora, las actividades de expresión dicen, escoge diez palabras como conocidas del capítulo, escríbelas en tu cuaderno con sus respectivos significados y utiliza las en oraciones, ¿no? En este caso puedes hacer algo de, claro, las diez palabras y cada una con la respectiva o oración interminada. ¿Sí, chicos? Bueno, yo espero el día de hoy haberte ayudado en este curso, ¿no es cierto?, en esta sexta edición del curso de lenguaje, y yo, pues, le despido, deseándote que estés bien y que te cuides, y ya sabes, tienes que ir estudiando porque muy pronto se acerca tu examen mensual del curso de lenguaje, ¿sí? Entonces, ya nos vemos, cuídate, hasta pronto, ¡chao! Ya saben que este tema es el número seis, por si acaso, ¿sí, chicos? Entonces, ya nos vemos, hasta la próxima semana, cuídense, ¡chao! ¡Nos vemos!